El doctor Nery Olivas valoró de positivo el programa de cobertura de niños y adolescentes con diabetes que está llevando a cabo el gobierno y agrega que dicho programa va a controlar la enfermedad y tener un tratamiento adecuado y que éste se cumpla para los niños que la padecen. El beneficio es enorme, enorme si logramos que un niño crezca sin complicaciones de la diabetes, porque ese es el otro problema, que no solo es el azúcar como tal, sino que son niños que tienen infecciones a repetición, que pueden presentar ceguera, daño renal, daño en otros órganos, infecciones frecuentes o hospitalizaciones. Entonces si uno evita eso y hace que el niño crezca más o menos en un ambiente saludable, adecuado, sí es una gran cosa. Pero es muy difícil. O sea, la diabetes infantil es un peso, una carga enorme para el familiar, para la sociedad y claro para el que la padece. En los que ya están diagnosticados, en los que ya están recibiendo medicamentos, porque es difícil, como les digo, es un problema serio el control. Usted tiene un niño diabético, tiene que estarlo inyectando y los niños le tienen terror a las inyecciones. Tiene que estarle tomando muestras de sangre y también le tienen terrores que uno lo esté pinchando. Y es una enfermedad que no se cura. El familiar se puede sentir a veces frustrado porque ve que el niño no avanza, que no crece, que no es igual que los demás o que vive hospitalizado bastante. Entonces hay que influir en eso, influenciar bastante en el padre de familia, en el educador, en las familiares, para que cooperen con la captación del niño y con el cumplimiento del tratamiento. Lo otro que se hace es que el medicamento también se le da de manera gratuita porque son costosos. Olivas agrega que la diabetes en los niños es muy difícil diagnosticarla y para prevenirla hay algunas acciones a tomar. Es una preocupación realmente la diabetes en los niños. Es serio. Primero porque es difícil diagnosticarla porque uno no conoce los síntomas, pues sobre todo el padre de familia y los educadores también. Cuando los niños van a la escuela a veces están con ganas de orinar y no se sabe que es porque son diabéticos. Y segundo porque es un problema serio porque son diabéticos que son dependientes de insulina. La diabetes infantil se llama diabetes tipo 1 y aparece pues en los niños a cualquier edad, tal vez hasta los 15, 18 años. Entonces para prevenirla hay varias acciones que se pueden hacer. Uno de ellos pues es captación temprana de los casos, cuando un niño nace en peso bastante más de 9 libras, cuando la madre tenía aquellas barrigas grandotas, etc. Y lo que hace el gobierno en este caso es educar al personal de salud y también a las escuelas para que captemos estos tipos de pacientes. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.